Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. ¡Qué bárbaro! ¡Cuánto romanticismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta miel allá arriba! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Bueno, llegó un momento, adivinen de qué. ¡Adivinen de qué! ¡Ay, llegó un momento de sacar al ganador de la camiseta, oiga, por cortesía de Cujizalza, pero no me traje la botana, verán. ¿Me puede traer la botana, mi querido Paco? Por favor, la botanita, por amor de Dios, y la salsa, pues. ¡Ay, Dios bendito! Digo, ¿por qué no puedo sacar ganadores si no hay botana? ¡Ay, digo, pues si fuera imprescindible, así como que muy necesario y imprescindible que esté comiendo. Es que, pues, digo, muchas gracias, mi hijito, gracias, qué lindo eres. ¡Mira! ¡Suéltalas, Paco! A ver, vamos a ver. Vamos a sacar ganador. ¡Ay, viene, pues, viene por comer! A ver, ¿está abierta ya? ¡Uy, tengo que abrirla! ¡Dios bendito! ¡Qué bárbaro! ¡Mira, pues! ¡Ay! ¡Ábremela! ¡Ay, qué rico! ¡Ábremela, ábremela! ¡Eh, eh! Vamos a ver, es que hay que abrir las dos, porque pues no. Mira, aquí está abierta una ya. Vamos a echarle Cujizalza a la botanita que nos trajeron. ¡Cacita! De, por cortesía de los de Cujizalza. Gracias, mi hija, mira, camaroncito. A ver, camaroncito. Vamos a echarle así como en el anuncio, miren. ¿Qué andas haciendo? Primero esta salsita. Ahora de la otra. Vamos ahora de la otra. ¡Hijo de la que anda haciendo sin lonche! ¡Qué rica! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ahí están! ¡Crujizalza! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, vamos a sacar ganas! Vamos a sacar ganas, pero primero déjame comerme un camaroncito, ¿verdad? Miren, bueno dos. Miren. ¡Ay, qué rico! ¡Está bueno! Está bueno el camarón. Le recuerdo que Cujizalza la puede encontrar en tres ubicaciones. ¡Ay, me enchile! En Pescadería Álvarez, en Super del Norte y en Sixte Cartia, diga, para que mañana que esté, ahora sí que ya con la botanita lista, no le debe faltar la crujizalza. Y ahora sí, vamos a sacar el quinto va a ser el afortunado, el quinto papelito. Gracias a la gente que se está comunicando, este no ganó, Carlos Alberto Santos Roble no ganó, muchas gracias joven. A ver, vamos a ver, bota, 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 a ver abajo, este tampoco ganó. Juan Pablo Ledesma no ganó, qué lástima hombre, pero muchas gracias por participar de todas maneras en la promoción de Crujizalza. Sí, este tampoco ganó hombre, María del Carmen Morphin, Morphin, no ganó. Ahí está el tercero que no ganó, el cuarto que tampoco ganó. ¿Eh? Bota, bota. Laura Salazar no ganó, oiga, qué barro, qué saladez, qué saladez. Y ahora viene el bueno, viene el bueno. Es más, mire, lo voy a, lo voy a aventar así para arriba, lo voy a aventar para arriba, y el que cache, ese va a ser el bueno, para que no digan que hay. No puedo agarrarlo, falta uno ahí, pues, tengo que agarrar este, ahí está, ahí está, lo voy a aventar al aire. Ahí va, ahí va. Y uno. Uno aquí, aquí está, aquí está. Y aquí está el ganador, Manuel, Manuel Carrillo. ¡Uh! Eh, 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 eh. ¡Qué bárbaro, eh! Manuel Carrillo, felicidades, eres el ganador de la camiseta de Crujizalza, tiene para ti. Y bueno, pues si ya sabes, Crujizalza se pone guapo y también, le quiero decir algo de Crujizalza, miren. En Sinaloa, Crujizalza se encuentra en tiendas Teresita, en Mercados MZ y Tienda Chata, además en Durango. Son la salsa que invade el cuartel de los generales de Durango en la Liga Mexicana de Verano, así es que ya lo sabe. Crujizalza. Hoy tiene que venir a recogerla, mi querido Manuel Carrillo, con su identificación antes de las nueve, por favor. Porque si no, se va a quedar aquí y la vamos a vender. No, pues le vamos, se va a quedar aquí, pues de qué necesidad, si existe que se la ponga mañana, pues mañana que es la pelea. Así que ya lo sabe, ven por él, Manuel, el día de hoy antes de las nueve. Vámonos con Marco Antonio, no, mentiras, con Leonardo de Lozane y eso se llama El Diablo.